No sé hasta qué punto... Yo ayer te lo dije, te dije, voy a hablar de esto, pero un poco por encima, porque tampoco le interesa a nadie. La dieciséisava, decimosexta temporada de una serie que ya de por sí tampoco es que vea mucha gente... No es café para muy cafeteros, no es como muy de nicho, pero tampoco es Juego de Tronos. Quiero decir... ¿Cómo es, tío? Colgados en Filadelfia. Colgados en Filadelfia. Que el vídeo también se llama de otra manera, ¿no? ¿O a este no le pasa lo mismo? ¿Lo mismo que el séquito que tuvo dos nombres durante la temporada? Sí, ahora no me acordaré. Y creo que esta también era... Colgados en Filadelfia y algo más, pero bueno, tengo el modo. Bueno, Friends se llamó Colegas en determinado momento de... Y cuando ponía en la cabecera decían, ¡Colegas! Sí, 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 esto ocurrió durante pocos capítulos, pero ocurrió. También ocurrió que la cabecera de Saint-Phil era cantada durante un tiempo. ¿Te acuerdas? Bueno, no era cantada, no había letra, pero había voces femeninas que hacían como do-what-do-op. ¿Duró? Sí, aproximadamente dos capítulos. Alguien dijo esto, esto no funciona. No, bueno, pues nada, que han vuelto los colgados de Filadelfia. Y es que en realidad, pues, lo mismo de siempre, pero bien, bien. Por lo menos los dos primeros, tres primeros capítulos que han hecho, el tercero todavía no lo he visto, pero los dos primeros que han hecho, tú no la sigues, ¿no? Yo te iba a decir, It's Always I'm in Filadelfia empezó como un tiro, o sea, de bien, quiero decir, me flipó, tal. Llegó una temporada en la que me desenganché y creo que luego me enteré de que los guionistas ya no eran ellos. Sí, sí, esto ocurrió. Vale, entonces ahí baja la serie. Sí. Y yo pensaba que de ahí iba a durar, pues, como The Office, dos temporadas más y fuera. Sí. Oye, ¿seis años después? Es que es una serie que cada vez que la renuevan, la renuevan por cuatro temporadas. O sea, cuatro igual no, pero tres sí. O sea, creo que está pactada hasta la 18 de momento. Joder. Sí, 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 sí. Vale. Es una de esas series que yo cuando la veo, nunca me va a molestar. O sea, nunca me va a sobrar. En el peor de los casos diré, ya no es tan buena, ya no es tan graciosa, que ocurre. Ha ocurrido en algunas épocas de la serie. Pero yo qué sé, tío, es volver a ver a esta gente, es como volver con los colegas y ya está. Pero ahora han vuelto ellos como responsables otra vez. De momento no. Es decir, esto ocurrió y entonces desde que ocurriera esto, creo que han habido épocas que ha habido más gente de fuera y otras que han vuelto ellos un poquito. Vale, vale, vale. Han habido temporadas que han estado ellos mucho más pendientes de los guiones. Ahora, para los dos primeros episodios yo creo que no son suyos los guiones, uno seguro y el otro yo creo que tampoco. Vale. Obviamente pues están ahí, siguen siendo ellos, siguen supervisándolo todo, ellos son los creadores, ellos son los autores, son los showrunners, es suya la serie. Pero no está mal y han vuelto un poco a las esencias, por lo menos con los dos primeros capítulos, porque han hecho cosas muy raras en 16 años. O sea, esa era mi siguiente pregunta, yo recuerdo a Charlie disfrazado de, o sea, recuperando el traje de su abuelo y siendo un traje nazi. Bueno, pero esto está bien, esto es normal. Esto es normal, vale, vale. No, no, digo raro, raro, ¿cómo lo digo? Raro como de que no son ellos. O sea, raro irse a Irlanda a buscar sus raíces. Ah, vale. Esto ocurrió la temporada pasada creo que fue, hace dos temporadas, y no ha salido del todo mal tampoco. Pero temporadas como más temáticas, ¿sabes? O más de, pues sí, nos vamos y hacemos seis capítulos ahí. O uno que se metía en un barco y naufragaba, naufragiaba, naufragaba, 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 tenía un naufragio. Se hundían. Se hundían. Cosas como muy raras, como muy rebuscadas. Claro, no, joder, 16 temporadas. Pero al final, estos dos primeros capítulos de la primera temporada, de la última temporada, quiero decir, son ellos en el bar y les pasan cosas, frikis en el bar y ya está, en el padis, y ya está. O sea, ni me acuerdo. Uno es que Frank dispara a todo el mundo, o sea, a Danny DeVito les dispara. Y el otro, el primero era, no me acuerdo, hostia, ¿cuál era el primero? Ah, era de criptomonedas y otras cosas. Se meten en estos embolados. Y ya está, y no necesitas más, no te vayas a hacer viajes raros a sitios extraños, no. Ellos ahí haciendo barrabasadas. Entonces, lo que sí mola de esta serie, bueno, lo que sí mola, mola todo, pero quiero decir una cosa que si tienes, si tú ahora empezaras a ver la serie desde la primera temporada, te llevarías las manos a la puta cabeza. O sea, hay una cantidad de transfobia, de homofobia. Pero hubo un momento que se hicieron walk, que se dieron cuenta que los tiempos han cambiado y que ellos siguen ahí y que ellos, pues, o cambian con los tiempos o no vas a morir, o morir, ¿no? Y te tienes que subir a la ola o te lleva a la corriente. Y afortunadamente, pues, bueno, pues han cambiado ellos también con la sociedad, ¿no? Han experimentado el cambio. Entonces, el personaje de Mac, siempre hubo un problema muy gordo con el personaje de Mac, que es que empezó enrollándose con mujeres que resultaban ser trans, y esto era objeto de burla. Luego, empezaron a introducir... Sí, 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 sí. Era trans fuera la serie al principio. Pero, bueno, era trans fuera como todo el mundo, ¿sabes? Sí, desde el punto de vista amorístico, exacto. Era cuando se permitían hacer estos chistes porque ni nos planteábamos que estuvieran mal. O sea, no, y ojo, que nunca han sido modelos de conducta. Quiero decir, todo lo que hacen esta gente es despreciable. Claro, pero tampoco es su opinión. Quiero decir, ya forma parte de la base. Claro, claro. Lo que pasa es que al principio eran personajes asquerosos, pero la serie no se posicionaba. Ahora son personajes asquerosos que hacen cosas asquerosas y la serie abiertamente dice, vale, pero nosotros ya somos mejor que esto. Entonces, ya ves que la crítica es abierta. Y ya, ¿sabes? Y si hacen cosas así, sí. Y uno de los mejores capítulos que recuerdo de esta serie es un capítulo que termina con un momento en el que el momento en que Frank, Danny DeVito, que obviamente es igual de asqueroso que todos, pero además chapado a la antigua, descubre que Mac es gay. Y es un momento absolutamente memorable por lo precioso y lo bonito y lo intenso que es. Y de esto hace tres o cuatro años. Y en este momento fue el momento en que todo el mundo dijo, hostia, espérate, es que esta gente ha cambiado, es que esta gente ya, vale, sí, se han renovado. Y hay un momento que es el momento menos humorístico de toda la serie, que es eso. Y me pone la piel de gallina, nada más recordar, es un momento de un baile, tío. Es genial, es increíble. A lo que voy es eso, que han empezado ya a hablar de estos temas, ya hace unas cuantas temporadas que hablan de esto, hablan del patriarcado, hablan del machismo, hablan abiertamente de todo esto, y esto está guay. Además de todo esto, pues hay las barrabasadas normales, se siguen metiendo con Dee por ser una mujer, pero obviamente, pues, insisto, hay esta capa ya de tal, y siguen muy salvajes y muy punky, y esto está guay, tío. Yo soy muy fan, yo siempre que hay Sunny en Filadelfia, pues estoy ahí. Ya, ya, ya. Soy el único, no pasa nada, no te preocupes. Me supo un poco mal bajarme del carro, pero... No te preocupes. Hay un... un chaviómetro en Filadelfia, que es una cajita, con una antena, es una caja cuadrada con una antena y una luz roja, que es la luz de la única persona de audiencia que tienen. Eso oye. Es como cuando nosotros vemos a JM Bancha que aparece en el chat, ¿no? Que es como... Sí. Menos mal. Él sigue aquí. Vale. Pues eso, no sé, tío. Es que no he visto ninguna temporada de... Pues... No empieces ahora. Claro, eso no es un problema. ¿Está en algún sitio, por cierto? ¿En alguna plataforma? Sí, sí. Está en un sitio censurada. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Buena censurada. No sé si en Disney Plus o no sé dónde. Claro. Y faltan capítulos. Hay capítulos concretos que no están. ¿Por qué? Hostia. Qué desastre. Muy asco. Esto es lo malo de lo y desastroso. Muy desastroso. Muy desastroso. Sí, muy, muy. Sí. Esto, pero esto ya no es un boquismo, tío. Yo creo que esto es ser un capullo y un desastreo normal. Y no respetar la obra de nadie y además creer que la gente somos idiotas porque no vamos a ser capaces de discernir la comedia de lo que no es comedia. Es probable que fueran capítulos muy problemáticos. Pero joder, tío, que tenemos una edad que sabemos distinguir este tipo de cosas. Así que si nos ponen algo problemático somos capaces de decir, bueno, eran otros tiempos y ya está. Vale, en fin. Vale. Bueno, imagino que era un poquito más suave. Esto decían de padre de familia también que han cambiado también ellos, se han hecho conscientes y que intenten hacer burradas, pero que son burradas un poco más como asegurándose de que esto no pueda pasar, ¿sabes? Y que ahora mismo no podrían hacer los padres de familia de antes. Ojo, padre de familia, me parece bastante más problemática que Joel Boysen en Filadelfia. Porque Joel Boysen en Filadelfia, insisto, son gente muy despreciable. Siempre lo han sido. Que sí, que te generan empatía y que te generan cariño y que son majos en el fondo. Pero en ningún momento te han dicho, son modelos de conducta. Siempre te han dicho, mirad, qué gente más asquerosa. Padre, familia... No, juegan con la empatía directa, claro. Sí. Juegan con estrés tú, amigo. Sí, sí, sí. Bueno. Vale. Bueno, muy bien. Pues quien esté todavía ahí, a ver si el chaviómetro se convierte en chaviómetro más uno de alguien. Explotará, de repente explotará. Hostia, hay dos. ¿Qué hacemos? Hay que ampliar el hardware. ¿Sabes? Guay, o nada. Que sigan, que sigan, joder, hasta el 2020. Yo seguiré ahí. O sea, en el peor de los casos, ya te digo, un capítulo y digo, ya no es lo que era. Pero en ningún momento pienso, oh, qué pereza, no quiero ver esto. Entonces duren 20 minutitos, como suelen durar. Es una cosa fresquita y perfecta. Ya hablaremos de este plazo. Vamos.